Música Muy buenas a todos chicos y chicas Yo soy Remember Vamos con un nuevo tutorial, vamos con un nuevo regate En FIFA 20 que han Bueno pues que han introducido en este juego Drag Back Sombrero Flick Antes de nada deciros Que os suscribáis al canal que es Totalmente gratis vale y activéis La campanita para ser los primeros En ver Cada vez que suba un nuevo tutorial Sobre FIFA 20 vale Bueno vamos al tema vamos al lío Ya de entrada bueno Drag Back Sombrero Flick ya veis que es un regate Muy chulo que queda muy estético Queda muy bonito Pero también hay que decir que no se puede hacer Con cualquier jugador vale vamos a necesitar Un jugador que tenga 5 estrellas En filigranas Hay muchos vale o sea tranquilos Yo estoy seguro y además para los que jugáis Ultimate Team bueno pues Los hay también muy baratos vale O sea que no son jugadores Algunos si son muy caros Otros no Bueno vamos a ver Ya estáis viendo Os pongo ahí el mando Lo voy a poner en Playstation Lo voy a poner también en Xbox Y bueno pues es bastante sencillo Se trata de mantener pulsado RB Darle al joystick hacia atrás Vale Y acto seguido pulsar R3 Vale el joystick derecho Lo oprimimos Lo hundimos hacia adentro Y en Playstation Sería lo mismo vale R1 Con el Echamos el joystick hacia atrás Mientras pulsamos R1 Y acto seguido pulsamos R3 Vale lo hundimos hacia adentro El joystick derecho Es muy sencillo no Voy a volverlo a repetir Por si no queda claro Vale En Playstation R1 Atrás Y R3 Vale Muy sencillito Y en Xbox RB Atrás R3 Vale Creo que es bastante sencillo Simplemente viendo Viendo el mando O sea viendo el mando Como 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 es Pero bueno De igual forma Algunos tips Algunos consejitos Algunos truquitos Porque sé que A muchos quizás No os vaya a salir a la primera Y os desesperéis Bueno El caso es Que cuando vais a pulsar R1 O RB Vale Y darle hacia atrás Lo que tendréis que hacer Lo que yo os diría que hicierais Es que soltáis el mando Vale No toquéis nada Vais corriendo Dejáis de correr Soltáis el mando por completo Nada Medio Medio Un cuarto de segundo Vale Y acto seguido Pulsáis RB O R1 Y atrás Vale A la vez Todo Y cuando Cuando veáis que Ya ha echado el balón hacia atrás Pues hundimos Oprimimos R3 Bueno ya estáis viendo Que auténticos golazos Estamos marcando Con este Con este regatillo ¿No? Ya digo Está muy bien Porque a la hora de Echar el joystick Hacia atrás O sea Podéis decir Va pues si es Es como un Ocochaflick ¿No? De FIFA 19 Por ejemplo ¿No? Y dices Si Si Es parecido Pero Yo creo que Lo que ganamos Con este Con este regate Es que al echar el balón hacia atrás Prácticamente obligamos A nuestro A nuestro defensor Que nos entre ¿Vale? Que nos entre Y entonces Cuando nos va a entrar A quitarnos el balón Justo en ese momento ¡Pam! Le echamos el balón por arriba Pulsando R3 Bueno ya veis Que auténtico Golazo Tremendo Tremendo Este al portero ¿No? O sea justo Se tira el portero Para coger el balón Y en el momento En el que va a coger el balón Echamos el joystick Hacia atrás Le levantamos el balón Por arriba Y marcamos Tremendo golazo Con Mbappé Bueno chavales Yo espero que os haya gustado Que os sirva Que metáis muchos golazos Y hagáis muchos regates ¿Vale? De este tipo Ya sabéis Podéis seguirme En las redes sociales Como he dicho al principio No os olvidéis De suscribiros Si aún no lo estáis Y pulsar la campanita Para activar las notificaciones Nos vemos en el siguiente Vídeo chavales Dejar un comentario Si tenéis alguna duda Por supuesto ¿Vale? Yo intentaré responder A todas las que pueda Lo dicho chavales Un saludito Agur 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 Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y distinguirme del montón Quiero ser tu ídolo Quiero ser tu ídolo